Ya tienen con un nuevo traje, con un nuevo vestido verdaderamente impresionante. Es el segundo de los tres que mostrará a lo largo de esta noche Maripé de Triana. Maripé de Triana En el cristal de mi mente tuve que dejar atrás mi mundo de fantasía y enfrentarme a un día a día de una amarga realidad. Tanto vueltas y vueltas, por rincones y puertas, quise ver la salida en mil noches perdidas Recordando el pasado para huir del presente Descojando un mañana que no sé lo que tienes ¿Por qué tengo miedo a las noches? ¿Por qué me hacen daño las horas? ¿Por qué esta angustia no para y se me derrumba todo y hasta el aire me ahoga? ¿Por qué la ilusión se me muere? ¿Por qué mi alegría no la encuentro? ¿Por qué mi madre tropece de esa piedra que encontré en mi camino? ¿Por qué mi alegría no para y se me derrumba todo y hasta el aire me ahoga en mi camino? ¿Por qué me hago preguntas y nunca encuentro respuestas? ¿Por qué el silencio me grita y la impaciencia me quema? Tuve que dejar atrás mi mundo de fantasía y enfrentarme a un día a día de una amarga realidad Tanto vueltas y vueltas, con rincones y puertas Quise ver la salida en mil noches perdidas Recordando el pasado para huir del presente Descocando un mañana que no sé lo que tienes ¿Por qué tengo miedo a las noches? ¿Por qué me hacen daño a las horas? ¿Por qué esta angustia no para? Se me derrumba todo y hasta el aire me ahoga ¿Por qué la ilusión se me muere? ¿Por qué mi alegría no la encuentro? ¿Por qué tropecé de esa piedra Que encontré en mi camino Y me mata por dentro Y me mata por dentro Do-do-do Do-do-do